Bueno, pues vamos a tener como siempre este diálogo circular. El fin de semana visitamos Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. Nos fue muy bien en los tres estados y vamos avanzando en el propósito de transformar la vida pública de México. Yo creo que vamos muy bien, así lo muestran inclusive las encuestas. Hoy aparece una encuesta del periódico Financiero en donde estamos contando con el apoyo, con el respaldo de la gente. Esto es muy importante porque queremos que haya democracia y eso significa gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, estar siempre atentos, escuchando, recogiendo los sentimientos de la gente para gobernar y cumplir con el criterio de mandar obedeciendo. Vamos bien, en ocho días voy a informar a los ciudadanos sobre resultados de 100 días de gobierno. El lunes próximo vamos a informar a todos los ciudadanos sobre el estado que guarda la administración pública, las acciones que se han tomado y lo que se va a seguir haciendo. Ustedes son invitadas, invitados. Nosotros vamos a tener ese día la conferencia, como siempre, pero luego el informe aquí en uno de los patios del Palacio Nacional. Bueno, esa es una información general. Y ahora sí, abrimos para preguntas y respuestas. Los dos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Consultarle, ¿tiene usted alguna información sobre inconformidades en la Secretaría de Gobernación por la llegada de Gregorio Guerrero como encargado de Administración y Finanzas de la Dependencia, como se comenzó a publicar desde ayer? Y con la llegada de Guerrero parece que sigue un patrón de funcionarios de administraciones anteriores que causan cierta inconformidad entre sus seguidores, entre su mismo equipo. Saber, primero, si tiene información de eso y, segundo, si va a seguir esta especie de patrón. No tengo información, pero miren, el criterio es el siguiente, lo que nos importa es que los servidores públicos sean honestos, que no tengan malos antecedentes, no queremos corruptos en el gobierno. Lo de su afiliación política o si trabajaron en administraciones pasadas, eso es secundario. Lo que nos importa es que sean honestos, no queremos corrupción en el gobierno. Y es un proceso de limpia que se tiene que ir dando poco a poco, pero que va a ser permanente. Desde luego se empieza arriba y tiene que ir bajando, porque muchas veces un funcionario medio puede puede ser decisivo en la toma de una decisión, puede influir mucho y estar ahí enquistado desde hace tiempo. Y ser muy influyente. Entonces, todo eso se va a terminar. Por eso, yo agradezco mucho que ustedes nos transmitan todo esto y que lo haga el pueblo, y que todos estemos vigilando, que seamos guardianes, que cuidemos el presupuesto público, que es dinero del pueblo, y que no dejemos pasar a quienes tienen malas mañas, que entre todos vayamos purificando la vida pública del país, porque si logramos eso se va a avanzar mucho, y el propósito es acabar con la corrupción. Yo ya no quiero seguir diciendo vamos a acabar con la corrupción, ya lo que quiero decir es se acabó la corrupción. Bueno, hoy sí puedo decir se acabó con la corrupción tolerada desde la élite del gobierno, eso sí lo puedo decir, pero quisiera que termináramos de limpiar. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. Desde luego, siempre actuando con responsabilidad y con justicia para no afectar a personas que son inocentes, pero eso es fácil de comprobar, no hay problema si se tienen antecedentes. Por último, ¿usted impulsó la llegada de Guerrero a este puesto o fue algo estrictamente de la secretaria Sánchez Cordero? No, mire, no tengo yo posibilidad, además por respeto a los secretarios, pues ellos en la mayoría de los casos designan y yo les tengo a ellos confianza, pero no dejan de haber excepciones en la regla. No alcanzaría yo. No alcanzaría yo a proponer a todos los administrativos de todas las secretarías. Además, se tiene que respetar a los titulares de las dependencias y tenerles confianza, pero al mismo tiempo no tolerar la corrupción, para nada. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Preguntarle, ¿el PAN está acusando al senador Napoleón Gómez Urrutia de estar detrás de estos conflictos laborales en Tamaulipas? ¿Considera usted que es así y en todo caso si buscará un diálogo con el senador? La segunda pregunta sería, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno federal a los desplazados de Guerrero? Tienen ya 15 días en plantón frente a Palacio Nacional. Y finalmente, si nos pudiera confirmar esta versión que ayer decía Tatiana Cloutier de que al parecer hubo un alertamiento de envenenamiento hacia su persona en campaña. Si fue así, si en algún momento usted sintió amenazada su seguridad durante campaña y si la ha sentido actualmente ahorita como presidente. Gracias. Bueno, la última pregunta. No tengo yo ningún informe sobre ese asunto, es hasta ahora que me estoy enterando. No hay preocupación por eso, voy a restaurantes, voy a fondas donde me atienden muy bien, tanto los chefs, que antes se les llamaba cocineros, como los trabajadores de hoteles, de restaurantes, en las fondas y les tengo toda la confianza y no hay un operativo especial para que alguien esté pendiente de que van a cocinarnos. Comemos lo que hay en los restaurantes, en las fondas, ayer fuimos a comer a un restaurante que se llama El Güero, se los recomiendo. Bueno, la segunda pregunta. Y sin ningún problema, además, los hoteles de México, de los pueblos, de los municipios, en los estados, las fondas, los restaurantes, son de primera. Les puedo presumir que no sólo se come bien, de manera suculenta y es barato, comida buena, bien guisada, con chef, hay todo un desarrollo sobre las comidas, platillos regionales en el país, no es cara la comida y algo que es muy importante es comida sana, no se enferma uno, no hay problema, que en estas temporadas que ya empieza el calor y que siempre hay que actuar con precaución, sobre todo si se trata de mariscos y demás, no hay problema, porque todo lo que es el servicio de comida en fondas, en restaurant, es bastante limpio, bueno, saludable. Es de las cosas extraordinarias de México, de nuestro gran país, la variedad de comidas, de platillos y lo sano de la comida mexicana. Es por nuestras culturas y también por la mezcla de las culturas. Estos temas también los vamos a ir abordando. Tengo, por ejemplo, pensado que vamos a premiar a los pueblos más limpios de México, los mejores pueblos, pueblos limpios y adornados, donde están los mejores jardines, las avenidas con bugambilias, que es una flor que se da en todo el país. No es como la bendita planta de maíz, que se da en las costas, se da en la sierra, se da en el calor, en el frío. Esa es una planta bendita, no tiene comparación. Ahí sí se puede decir que sin maíz no hay país. Pero en el campo de las flores yo he visto y observado que una de las flores que se da en todos lados es la bugambilia. Y adornar los pueblos con bugambilia, las entradas de los pueblos, y hay pueblos así, que en las casas, en los balcones ponen flores, pueblos bellísimos. Entonces, vamos a hacer una convocatoria para que podamos entre todos, desde luego hay que crear un jurado y tienen que ir a los pueblos y nos tienen que mandar de los pueblos información para ver cuáles son los pueblos más limpios, más bellos, con los mejores jardines y les vamos a dar un reconocimiento. No sabemos de qué tipo estamos viendo eso, pero sí van a ser mencionados desde el Palacio Nacional y a lo mejor una obra pública que se requiera en ese municipio sea autorizada como reconocimiento, porque eso es lo otro. Por favor, tenemos que atender la limpieza de los pueblos, no al ecoloco, no a la basura, no a la suciedad, podemos hacer muchas cosas. La transformación también implica la limpieza y hay pueblos muy pobres, de gente humilde, pero muy limpios. Por ejemplo, conozco todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios de Oaxaca y son pueblos muy limpios, los pueblos indígenas de Oaxaca. Se cuida que no se contaminen las aguas, hay letreritos hechos por la misma gente para que no se tire en el arroyo detergente, fertilizante. Se tiene en los pueblos, se tienen en los pueblos recipientes para recoger la basura. Entonces, eso es muy importante también. Porque aparentemente nos estamos desviando, pero no, son temas que también debemos de tratar aquí para que se les dé la importancia que tienen. Lo de los desplazados de Guerrero y las acusaciones del PAN contra Gómez Urrutia, por favor. Pues eso es un asunto más que nada partidista, nosotros lo que estamos recomendando es que se eviten conflictos, que haya diálogo, que se concilien las partes, que se actúe también el marco de la legalidad, que se acuda a las instancias legales, que nadie quiera impedir la labor de las empresas si no existe un proceso legal de por medio y que se atienda la demanda de aumentos salariales de los trabajadores y al mismo tiempo se cuide a la empresa, porque es la fuente de trabajo y no se pueden quebrar las empresas, no puede haber mortandad de negocios, porque es desempleo, se afecta la economía nacional. Entonces, esta es una recomendación para los empresarios, para los líderes sindicales y también para los trabajadores y más para los trabajadores, porque hay veces que existe mayor sensatez entre los trabajadores que en sus representantes, no en general, pero se da las cosas. Son intereses distintos. El trabajador también piensa en cuidar su empleo y muchas veces el dirigente está pensando en otras cosas, porque tiene un estatus distinto. Entonces, todos tenemos que participar, los dirigentes tienen que consultar a sus agremiados, a los trabajadores, los patrones tienen que actuar también de manera flexible, entender que es importante mejorar el salario de los trabajadores. Y repito, que todos cuiden la fuente de trabajo, que todos cuiden las empresas. Y yo espero que no haya problemas mayores. Siempre existen inconformidades, discrepancias. Además, eso es consustancial a la democracia en general y a la democracia sindical en particular, no debemos de espantarnos por eso. Lo de los desplazados, perdón. Bueno, ya Gobernación los está atendiendo, eso es lo que me han informado. Y hoy también voy a insistir para que sigan dialogando con ellos y apoyándolos. Buenos días, señor presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. La semana pasada, la IATA comentaba que no era viable que la Sedena asumiera la responsabilidad del aeropuerto en Santa Lucía, porque no es lo mismo operar un aeropuerto civil que una base aérea militar. Preguntarle cuál es su opinión sobre esto, si van a hacer caso a este tipo de recomendaciones que están haciendo los organismos o si no van a ser tomadas en cuenta. Y la otra pregunta es, bueno, ayer anunciaba que no se va a construir la mina de Los Cardones. Preguntarle si ya hablaron también con las empresas mineras que estaban involucradas. Tengo entendido que estaba ahí Grupo Salinas. Pues, ¿a qué acuerdo llegaron? ¿Qué va a pasar? Si ya había inversiones, ¿qué va a suceder con todo esto? Y si va a ir un plan alterno para ello. Gracias. Bueno, acerca de la recomendación sobre el aeropuerto, se toma en cuenta, se escucha, se analiza, pero ya se tomó también la decisión de que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía lleve el nombre del general Felipe Ángeles en reconocimiento a este extraordinario militar revolucionario, que fue el único o de los pocos que se mantuvo leal al gobierno de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Entonces, se va a llamar Aeropuerto Felipe Ángeles y va a estar en efecto operado por la Secretaría de la Defensa, va a dar servicio desde luego a empresas aéreas civiles, es un aeropuerto civil operado por la Secretaría de la Defensa y con las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Toda la parte normativa corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sobre recomendaciones se toman en cuenta, aunque no son a veces esas organizaciones tan profesionales. Yo recuerdo que hubo una organización de expertos famosa que decía que no podían volar al mismo tiempo aviones del aeropuerto de la Ciudad de México y de Santa Lucía, emitieron hasta un dictamen. Una vez, cuando estábamos a punto de decidir sobre este asunto, antes de la consulta, mandaron apresuradamente un dictamen en la madrugada, porque les interesaba que se mantuviera la construcción en el lago de Tex, entonces no actúan con la seriedad suficiente, con el profesionalismo suficiente, pero son muy afamados, tan como los tecnócratas que todavía no pierden su respetabilidad y se les consideran importantes técnicos, o son como técnicos que se consideran científicos y miren cómo dejaron al país. Son de esas cosas que suelen pasar en la vida, pero bueno, se toma en cuenta todo. Lo importante es que ya vamos a solucionar el problema de la saturación del actual aeropuerto. ¿Y sobre los mineros? ¿Qué es lo que va a pasar con las inversiones después de que anunció la cancelación? Se tomó esta decisión porque no procede, afecta las normas de ecología, de respeto al medio ambiente. Entonces, por eso se tomó esta decisión. Hay un problema de falta de agua en Baja California Sur, como en otras partes del país. Además, está muy cerca, algunos sostienen incluso que la mina o el proyecto de hacer la mina estaba en una zona de reserva de recarga de acuíferos. Además, hay algo también importante, aunque lo más importante de todo es el medio ambiente, es el agua. Ahí sí, el agua vale más que el oro, porque la vida vale más que el dinero. Pero también había algo adicional, miren, los estados que más empleos están generando, empleos formales, son Quintana Roo y Baja California Sur. Y los dos, ¿no estás?, tienen este crecimiento económico y esta generación de empleo por el turismo. El turismo es una actividad importante, lo decía yo ayer, porque no sólo produce riqueza, sino distribuye la riqueza. Vive mucha gente del turismo. Uno va a Quintana Roo y ahí se encuentra a mexicanos de todo el país que se han ido a buscarse la vida a Quintana Roo, a las zonas turísticas. Ayer que estuvimos en Los Cabos lo mismo, trabajadores de Guerrero, de Sinaloa, de Oaxaca, de Veracruz. Entonces, tenemos que cuidar el turismo, que es una actividad económica importante. Después de las remesas de lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, el turismo es una actividad que permite el ingreso de alrededor de 25 mil millones de dólares al año. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente y también cuidar nuestras actividades prioritarias. Esto lo entienden bien los empresarios. Siempre se toman estas decisiones consultando, convenciendo, persuadiendo. Y hay otras posibilidades de inversión, otras formas de que se invierta, que se puedan hacer negocios, siempre y cuando cuidemos el medio ambiente, cuidemos la naturaleza. Gracias. 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 Bueno, yo espero que se apruebe la Reforma Constitucional en esta semana, porque requiere, además de la aprobación de la Cámara de Senadores y de Diputados, aprobación de la mitad de las legislaturas locales, la aprobación de más de la mitad de los congresos locales. Yo espero que en esta semana se logre, luego hay que publicar la reforma, se tienen que hacer las leyes secundarias, pero ya con la aprobación de la reforma constitucional, ya podemos avanzar. Lo estamos haciendo, no podemos dejar el problema de la inseguridad sin atención, estamos trabajando. Lo que pasa es que con la Guardia Nacional va a ser mucho mejor, se nos van a facilitar las cosas, porque vamos a consolidar las coordinaciones territoriales, vamos a tener más presencia, se va a convocar, se va a llamar a participar a la Guardia Nacional a 50 mil nuevos elementos, poco a poco. Vamos a empezar ya este año, pero ya con la Reforma Constitucional podemos utilizar personal veterano, vamos a decirlo, del Ejército, de la Marina y se puede tener más presencia en las distintas regiones del país. Estamos esperando nada más a la aprobación de la reforma constitucional, que espero que se tenga esta misma semana, esto va a ayudar mucho. Porque les recuerdo, legalmente, con apego estricto a la Constitución, hasta ahora el presidente sólo puede disponer de 10 mil elementos, porque sólo puede disponer de la Policía Federal y en general son 40 mil funcionarios, pero la mitad está en labores administrativas y la otra mitad está atendiendo la vigilancia en oficinas, en instalaciones. Entonces, realmente efectivos para la seguridad pública son 10 mil. La población estaba y todavía se encuentra, o sea, desgraciadamente, en estado de indefensión, sin protección. Entonces, ya queremos resolver esto, porque sí con los elementos que se cuentan y con el apoyo de la Marina y con el apoyo del Ejército, podemos llevar a cabo operativos para tener más presencia en regiones donde se dispara la violencia. Y lo estamos haciendo, pero no es suficiente, porque cubrimos una región y se sale de control otra y no tenemos los elementos suficientes. Lo que va a significar la Guardia es tener permanentemente elementos en el territorio, un número determinado, de elementos para garantizar la seguridad pública. Lo otro que me preguntabas… Las tiendas que comentó en sus discursos fin de semana pasado… Ah, sí, no voy a mencionar los nombres. No, pero no nombres, si su gobierno… Sí. Yo creo que lo mejor es la competencia. Entonces, nosotros lanzamos este plan que consiste en otorgar pequeños créditos sin intereses, son seis mil pesos de crédito sin intereses y sin papeleo y sin que dejen ninguna garantía. La única garantía es la palabra, son créditos a la palabra, porque sostengo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Pero esto lo reafirmo y lo puedo demostrar, el pueblo de México es un pueblo honesto, repito, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, estamos seguros que vamos a tener recuperación de los créditos. Entonces, ¿cómo van a operarse estos créditos pequeños? Pues son para pequeños negocios, para que compren mercancía, para que puedan comprar equipo, algún aparato electrodoméstico que les haga falta, en una tienda, en una pequeña actividad. Los que se buscan la vida de distintas formas, porque nuestro pueblo es muy luchón, es un pueblo trabajador. Entonces, se da el crédito, los seis mil pesos, se dejan tres meses para que ellos puedan usar el dinero y al cuarto mes, terminan de pagar los seis mil pesos y en automático reciben 10, terminan de pagar los 10 mil y en automático 15, terminan de pagar los 15 y en automático 20. ¿Cuántos créditos así? Un millón, ya tenemos el presupuesto, son seis mil millones de pesos. Estamos calculando una inversión, porque va a ser revolvente, pero se van a calcular tasas de interés que no se le va a cobrar al que recibe el crédito, pero que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta para ir fortaleciendo este fondo de manera permanente. Y algunas pérdidas que puedan presentarse, mínimas, estoy seguro. Entonces, con este fondo se va a reactivar mucho la economía desde abajo para que tengamos crecimiento. Esto ayuda también bastante. Y ya va a comenzar, ya se están dando los primeros créditos. A eso fuimos al norte, a darlos a conocer, en Chihuahua, en Sonora y así en todo el país se van a otorgar estos créditos. Isabel. Gracias, buenos días a todos. Buenos días, presidente. A partir de que ya se aprueba esta reforma constitucional que da pie a la creación de la Guardia Nacional, ¿piensa usted mandar a llamar a mandos retirados del Ejército para que refuercen estas 266 coordinaciones, dado que ante las circunstancias de la Policía Federal, si son 10 mil, pues no hay mandos suficientes para cubrir todo el territorio nacional? Esto por un lado. Por el otro, me gustaría que nos aclarara qué tipo de armas van a poder portar los elementos de la Guardia Nacional, las mismas que usan tanto la Armada, como el Ejército, como la Fuerza Aérea, o serán otro tipo de armas? Esto por un lado. Y todos los días usted sostiene una reunión de gabinete con los integrantes de su equipo de seguridad. ¿Qué le han dicho de este grupo terrorista que se denomina Individualistas, tendiendo a los salvajes? Es un grupo terrorista que ha dejado constancia de su existencia, al menos así lo señalan en la Fiscalía General de la Nación. Desde hace ya varios años ha hecho bombazos en Huacalco, en instalaciones religiosas, también en Ecatepec. ¿Es real esta amenaza, no es real? Gracias por su respuesta. Sí. Sobre esto último, no tenemos información reciente sobre este grupo. Tenemos información de otras organizaciones que están actuando, que están fuera de la ley y que están provocando actos violentos. Se está actuando, volvemos a lo mismo, pensamos que vamos a avanzar mucho con mayor presencia en las regiones, que no van a haber regiones sin vigilancia, no van a haber territorios bajo control de ninguna organización ilícita, va a haber presencia del Estado en todo el país. Para la operación de la Guardia sí vamos a convocar a militares y a marinos en retiro bajo ciertas características y se va a convocar a personal nuevo y también personal que ya está en otras funciones, en el Ejército y en la Marina, van a ser incorporados a la Guardia Nacional. La Policía Federal también se incorpora a la Guardia Nacional. Todo esto es lo que se está haciendo, es lo que se está preparando. Alrededor, el cálculo de los mandos que están en retiro, como cuántos van a ser llamados y la cuestión de las armas que van a poder portar. Se está haciendo la planeación para la convocatoria, porque sí hacen falta mandos, se hacen falta elementos de tropa para la Guardia. Lo otro que me preguntabas. Los que integren la Guardia Nacional, ¿van a poder portar las mismas armas del Ejército Marina? Acuérdense ustedes que en la reforma constitucional se establece que habrá una ley para el manejo de la fuerza, para la reglamentación en el uso de la fuerza. Entonces, ahí, en esa ley se va a establecer qué tipo de armamento, bajo qué condiciones se va a utilizar el armamento. Todo esto para evitar violaciones a derechos humanos y que no haya la utilización de armas no permitidas para este tipo de labores. Es importante la cuestión de los derechos humanos y el uso de la fuerza, pero también los militares, marinos tienen familias y muchas veces el problema es que la criminalidad está mejor armada que los cuerpos institucionales que están dentro del marco de la ley. ¿Usted qué preferiría? Que lo analicen los especialistas y que se llegue a un acuerdo sobre esto y por eso lo de la ley y es mucho mejor que se reglamente el uso de la fuerza. Y terminamos con Isabel y ya, porque ustedes dos, digo, fue muy categórico, pero es que ya ustedes tienen que ir a desayunar. Buenos días, presidente. Mariana León, del Financiero. Preguntarle sobre esta encuesta que publicamos hoy. Dice específicamente que el 82 por ciento de los encuestados dicen que si hubiera hoy una revocación de mandato, dirían que sí, que usted continuara. Esta es una reforma que usted considera prioritaria, que ya esté viendo mandar a las cámaras y ¿se contemplaría todavía este plazo de dos años para revisar la revocación de mandato? Y también preguntarle, hubo unas confusiones sobre los recursos que se darán a los refugios de mujeres. ¿Todavía se mantiene la postura que se darán a la Secretaría de Gobernación y no a los refugios que evitan la violencia de género? Y una cosa más, la oficina de la presidencia ya abrió este ProBase para apoyar al deporte, al béisbol. Quisiera saber el presupuesto que se tiene contemplado para este año. Gracias. Bueno, vamos a mantener nuestro compromiso de someternos a la revocación del mandato. ¿Cada dos años? Sí, se quedó de que a mitad del sexenio, sí, cada tres, para hacerlo el mismo día de la elección, que no cueste, que haya una boleta nada más preguntando, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?, ¿sí o no?, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y además, para que no nos confiemos y que no dejemos de trabajar y que no pensemos que somos intocables y que nos eligieron por seis años y que, aunque no demos resultados, no nos puedan quitar. Yo sostengo que en la democracia es el pueblo el que manda y creo que este es un buen principio democrático, lo de la revocación del mandato. Ya presentamos esta iniciativa, son de las cosas que están pendientes en el Congreso, pero sí me voy a someter a la revocación del mandato. Y si no se aprueba la ley, vamos a ver cómo le hacemos y de manera respetuosa, sin afectar el marco legal, cómo un ejercicio ciudadano se lleva a cabo. ¿Como a través de una consulta? Sí, por ejemplo. Sobre tu pregunta sobre los refugios de mujeres afectadas, maltratadas, agraviadas, pues yo creo que se están malinterpretando. Para empezar, todo el gobierno tiene el compromiso moral, legal de ayudar a mujeres acosadas, afectadas, agraviadas y a toda la población. Es nuestra responsabilidad hacerlo y se está haciendo y la secretaria de Gobernación tiene esa instrucción, pero además lo hace por convicción la licenciada Olga Sánchez Cordero, y quien quedó a cargo del Instituto de las Mujeres lo mismo, son mujeres sensibles, conscientes, hombres, como son las mujeres en general, como son los mexicanos. Entonces, vamos a seguir ayudando. Lo que queremos es que el mecanismo de ayuda sea lo mejor posible y que llegue completa la ayuda. O sea, no directamente, sino a través de… Que se busque la forma, porque no quiero abrir la puerta, porque al momento que empecemos con excepciones, todos van a plantear lo mismo y se abusó del mecanismo de darle dinero a las organizaciones no gubernamentales, se abusó, me da hasta pena, porque estoy… estamos hablando de miles de millones de pesos que se entregaban y no llegaban a los beneficiarios. Se fue creando toda una estructura intermedia en donde los recursos se mal empleaban, por decir lo mínimo, y se usaba de bandera, de excusa, la necesidad de la gente. Entonces, eso debe determinar, eso es corrupción y si empezamos con excepciones ya no vamos a tener autoridad, porque entonces me van a pedir los de las estancias infantiles que hagamos lo mismo, me van a pedir los de los CENDIS que hagamos lo mismo, los que tienen organizaciones de niñas, de niños con discapacidad que hagamos lo mismo, porque ellos no. Entonces, hay que buscar la forma de que el apoyo continúe, incluso va a ser mayor, porque no llegaba. Yo les puedo probar, además tengo ese compromiso con ustedes, de que les voy a probar de cuánto dinero manejaban el Prospera supuestamente para beneficio de la gente y no llegaba el dinero, porque hicimos censos, fuimos casa por casa y tenemos documentado cómo se quedaba el dinero en intermediarios, muchas veces ni salía el dinero, sólo se registraba de que se le destinaba apoyos a la gente, pero no llegaba. Entonces, ya no van a haber intermediarios porque no llega completo el dinero o no llega o llega con moche, con piquete de ojo y eso ya se acabó. Entonces, que no se malinterprete. O sea, hoy mismo voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que atienda esto ahora mismo, para que no se malinterprete o no se utilice de mala fe. O sea, cómo vamos nosotros a dejar sin apoyo a las mujeres que lo requieren, todos los que se necesiten. El gobierno nuestro tiene un fin, lograr la justicia y la felicidad del pueblo. No hay límite, ya lo he dicho, aunque nos quedemos sin camisa, aunque pasemos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, primero la gente y primero los que sufren, primero los desvalidos, primero los pobres, primero los oprimidos. Eso es nuestro gobierno y eso es lo que nos da la fortaleza. Y eso lo pensamos todos los mexicanos, lo piensa el pobre y lo piensa el rico, porque el pueblo de México es muy humano, muy fraterno. Entonces, ese es el cambio, esa es la transformación. A ver, terminamos. Ah, bueno. ¿El presupuesto para la oficina ProBase de promoción de béisbol? Ah, son en total 500 millones, pero no todo es béisbol, la mayoría sí es béisbol, pero está para la caminata y para el boxeo. Bueno, son tres actividades que vamos a darle atención especial, boxeo, la caminata y el béisbol, aparte del presupuesto que se destina a todos los deportes. Esto es algo especial para, en el caso del béisbol, crear las escuelas, las academias. Entonces, el caso del boxeo es para fomentar el boxeo en barrios, en escuelas, torneos que se van a llevar a cabo, la caminata por nuestra tradición que tenemos en este deporte, lo mismo. Y también el fútbol y el básquetbol y todos los deportes, pero sí los recursos son para esto. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California. El jueves pasado su canciller, Marcelo Ebrard, presentó un decálogo sobre la protección de migrantes en el extranjero. Sin embargo, hay un tema ahí muy escabroso, digamos, porque los migrantes que mandan remesas al país a sus familias es entre 30.2 mil millones de dólares y 30.4 mil millones de dólares que envían anualmente, según el último reporte del Banco Mundial. Sin embargo, estas familias o la gente que envía esos recursos sufren un robo verdadero por parte de las agencias que envían dinero y que aquí, por ejemplo, está MoneyGram, está Western Union, está Banco Azteca. No sé si su gobierno o a través de la Secretaría de Hacienda podría crear una vía para que estos recursos que les cobran extra por sólo enviar el dinero bajen y no sean tan altos. Si me puede contestar esa pregunta y la siguiente, la fórmulo más adelante. Bueno, volvemos a lo mismo, la competencia. Como ustedes saben, el gobierno tiene un banco muy pequeñito, el único banco que quedó, que se llama Bansefi, aparte del Banco del Ejército, pero para la promoción al ahorro y el fomento a la economía popular, sólo Bansefi. Es tan pequeño que ni se conoce. Yo creo que los que nos están escuchando no sabían que existía, o la mayoría. No tienen un sistema de cómputo propio. Lo dejaron como algo testimonial. Ese pequeño banco se va a convertir en el Banco del Bienestar y lo vamos a fortalecer, porque va a tener presencia en todo el territorio nacional. Tenemos el problema que no hay conectividad ni existe representación bancaria en todo el país, ni siquiera en las cabeceras municipales. México es uno de los países más atrasados en el mundo en esta materia de la inclusión financiera, así le llaman los técnicos. Entonces, con competencia, no por decreto, se va a ir apoyando este banco, el Banco del Bienestar, para que tenga más presencia, que llegue a las comunidades más apartadas, que distribuya los apoyos. Ahora no tiene capacidad para eso, se tiene que distribuir el apoyo a la gente a través de varias instituciones. También se hace con el Banco del Bienestar, pero falta que tenga más presencia. Entonces, va a ir ganando terreno en la distribución de los recursos. También tiene que ser competitivo en el sentido de los costos, porque de nada sirve que tengamos un banco y que por cada movimiento cobre más que lo que cobra la banca comercial, no tiene sentido. Y además no hay ninguna razón para que no sea eficiente y se obtengan incluso ganancias, no pérdidas en la operación de este nuevo banco. Y este Banco del Bienestar también puede recibir remes. Esa es la idea. Es un proyecto que se va a dar a la par de la licitación que vamos a hacer de líneas de la Comisión Federal de Electricidad, de líneas de fibra óptica para tener comunicación por internet en todo el país. Entonces, vamos hacia allá. Y la segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Su gobierno está a punto de cumplir 100 días, unos cuatro o seis días. Ayer precisamente salió una encuesta donde ha sido usted incluido dentro del top ten de los mejores presidentes del mundo en cuanto a aceptación por sus gobernados. Sin embargo, a mí me gustaría que me dijera qué le ha gustado de ser presidente y qué no le gusta de ser presidente. Lo digo en el segundo término, que no le ha gustado, porque hay instituciones autónomas como el INE, como el COFESE y como incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han querido crecer sobresaliéndose a un mandato. Quisiera saber cuál es lo que le ha gustado ser presidente y lo que no le ha gustado en 100 días. Bueno, lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno. Eso es el mejor pago, el mejor sueldo. Eso no tiene comparación, eso es lo que más me ha gustado, que yo pueda ver un adulto mayor que me diga que ya recibió lo de su pensión y que antes no recibía nada, porque era jubilado o era pensionado del Issste, del Seguro y no recibía y que ahora ya en su cuenta recibió los dos mil 550 pesos, o quien recibía mil 160 y ahora recibe el doble, o el que no recibía nada y que ahora está recibiendo este apoyo. O el adulto mayor que recibe y me dice, yo no lo voy a cobrar, ¿cómo lo devuelvo? Porque yo tengo posibilidades económicas y quiero que se utilice este dinero para ayudar a otros. Eso me llena de felicidad, eso y muchas cosas. ¿Qué es más complejo en el gobierno? Pues empujar al animal, porque es como un elefante, con todo respeto a los elefantes, que camina muy lento, es un cuerpo de avance lento el gobierno, porque además no estaba hecho para atender a la gente. Estos tecnócratas aprendieron algunas fórmulas que en esencia consistían en facilitar que se hicieran negocios al amparo del poder. Eso fue lo que aprendieron, eso es lo que ellos piensan que debe ser el gobierno. Así como existía antes la idea de que el gobierno tenía que ser el policía para garantizar el orden y que esa era su misión principal y dejar que las fuerzas del mercado se ocuparan de la economía y del bienestar, con la idea de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Es decir, que no se meta el Estado, que no se ocupe del desarrollo, porque eso se da solo. Bueno, esa misma visión es la de los tecnócratas de todo este periodo, toda esta forma de ver la administración pública, es decir, facilita las cosas para que se hagan negocios, no ver al pueblo como objetivo preferente, sino la realización de negocios, cómo facilitas un contrato, cómo facilitas una compra, cuándo atendían a la gente, cuándo un servidor público hablaba con la gente, con el ciudadano, no era su función, nadie hablaba con la gente, incluso ese es un asunto que tenemos que resolver nosotros, porque hemos avanzado, tenemos comunicación con la gente, pero falta más. Todavía hay quienes piensan que ser servidor público es llegar a la oficina a las 9, 10, ir a comer a las 2, regresarse acaso a las 5, irse a las 7 y no salir de la oficina. Y estar ahí viendo papeles, recibiendo oficios, en reuniones sin conocer el territorio, sin conocer a los pueblos a los pueblos, no les dé el sol, están blanquitos, puchos, dirían allá en mi pueblo, pero ya a todos les tiene que dar el sol, digo, con protección solar. Buenos días, presidente, preguntarle en el tema de la Guardia Nacional, concretamente si está pensando en un militar retirado para que encabece esta nueva corporación, cuánto ganarían, digamos, los niveles más bajos para ver de cuánto a cuánto serían los salarios y cuánto presupuesto tendría este primer año para operar. Por otro lado, preguntarle en el tema del crecimiento, son varias las voces que dicen que no se va a lograr un crecimiento alto, un crecimiento del 4 por ciento en el sexenio, como usted lo ha comprometido. Se ha reunido usted con empresarios importantes, ha acordado algún plan, se ha pensado en un plan emergente para activar el crecimiento económico. Y finalmente, el tema de los abuchazos a los gobernadores, porque el PRI, el PAN, están quejándose que desde Morena se alienta esto. ¿Usted en sus giras ha visto esta posibilidad de que dirigentes de Morena estén alentando estos maltratos a los gobernadores? Gracias. Bueno, miren, no lo he observado sólo en un caso, que sentí que sí hubo manipulación. En el caso de Guerrero, en una visita aquí se atlapa, Guerrero, a la montaña, y llamé la atención sobre eso. Aquí incluso lo dije, porque eso no se vale, eso es una falta de respeto. En los otros casos no, de todas maneras no dejan de haber resentimientos, revanchismo. Y hay todavía en toda la sociedad política, no sólo en un partido, en la sociedad política, no así en el pueblo, hay mucho infantilismo político en los dirigentes, con todo respeto a los niños también, que no se vaya a malinterpretar, pero falta más desarrollo político, arriba. Nuestro pueblo está al 100, está avanzado, muy avanzado en esto. Nuestro pueblo entiende la necesidad de la unidad, de la reconciliación, de la paz, del perdón, todo eso lo entiende y es parte de su idiosincrasia, es arriba, donde hay muchas deformaciones. Pero no he notado que sea algo deliberado, porque me dijeron que un periodista sacó un oficio, habría que ver la autenticidad del oficio. A mí me gustaría que se indagara sobre eso, se aclarara sobre este tema. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Bueno, en este tema no se corre el riesgo de que gobernadores ya no quieran ir a estos eventos para evitar ser expuestos. Ahora, por ejemplo, Javier Corral no hizo uso de la palabra, supongo, por esta misma situación. Pues sí, pero si ellos no quieren exponerse, yo podría visitarlos, a ellos, hablar con ellos, porque son la autoridad en un estado. Yo tengo que tratarlos con mucho respeto, pero que sí tengo que seguir en la plaza, porque a mí me sirve para saber cómo van los programas, yo no puedo perder la comunicación con la gente, no me puedo encerrar. Entonces, lo que podemos hacer así, que el que no quiera exponerse, yo los visito y no hay ningún problema, no puedo yo llegar a un estado y no ir a ver a un gobernador, no podría hacerlo. Y lo mejor es de que paren esas descortesías, esas faltas de respeto, aunque también son asuntos… Por ejemplo, ayer hay una polémica que se repite en algunos estados de taxistas con lo del servicio del Uber. Entonces, hay posturas, no es que yo llegue, es que llegan ustedes, llegan los medios también. O sea, esa es la oportunidad de que se conozca o se proteste, se dé a conocer un asunto. Entonces, por eso es complicado. No, no es que lo dirijan ningún partido, es que en todos los estados. Además, no olviden de que son muchos problemas. Como decía Madero, y ahora lo estoy repitiendo, a partir de la frase bíblica, de que el pueblo tiene hambre y sede justicia. Hay muchas demandas, de todo tipo. Entonces, muchos, además de que quieren que se les atienda, quieren ser escuchados, sobre todo, quieren que se les escuche. Entonces, por eso el acto público es importante, porque ahí, aunque no se resuelven los problemas, o sea, en algunos casos yo puedo dar instrucciones en lo que nos corresponde, otras cosas tienen que ver con el Poder Judicial, con otros poderes. Pero el hecho de que puedan expresar su sentimiento, desahogarse, es parte de nuestra responsabilidad escuchar a la gente. Entonces, si existe este asunto, vamos a resolverlo de la mejor forma posible. También los gobernadores, debo decirlo, se han portado muy bien, muy bien. Yo por eso salgo ante una falta de respeto, los defiendo. Y no les gusta a algunos, pero ni modo, tenemos que ir actuando en unidad. ¿Qué es lo otro que preguntaste? ¿En lo de la Guardia Nacional sí pensaría en un militar en retiro para encabezarla? Sí, yo quiero decirles que de acuerdo a la reforma puede ser un militar en activo, puede ser un militar retirado o puede ser un civil. O sea, así está la reforma, porque también he visto o he escuchado de que se dice que tiene que ser un civil o si es militar tiene que ser retirado, no necesariamente. Entonces, yo estoy viendo qué es lo que más conviene, qué es lo que nos garantice el que funcione mejor. Acerca de los sueldos, ya hay una comisión que está trabajando en esto, porque tenemos que buscar el equilibrio entre prestaciones y salario. Pero, fíjense que ganan más los policías federales que los soldados, o sea, un policía federal gana más que un soldado, pero las prestaciones que tienen los soldados son mejores que las que tienen los policías federales. Entonces, vamos a homologar que un integrante de la Guardia gane lo que gana un policía federal y que tenga las prestaciones que tienen los soldados. ¿Y cuánto se destinaría para este año de presupuesto? Alrededor de 15 mil millones. Para toda la operación. Sí, porque vamos a construir como 87 instalaciones para albergar a 120 elementos en cada una de ellas. Incluye no sólo el pago al personal, no sólo las prestaciones, son las instalaciones, es el mantenimiento de las instalaciones, vehículos, toda la operación. Y vamos a ir ayudando para que no falten los recursos para la Guardia Nacional, porque es fundamental la seguridad pública. Es algo que tenemos que atender bien para que haya paz y haya tranquilidad. Muy buenos días y nos vemos mañana. Muchas gracias.